Hola, buenas tardes. Estamos con Wilma en el Colegio de Notarios. Hola. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Platícanos, ¿cómo fue tu infancia? Pues, mi infancia somos cuatro hermanos y yo soy la mayor de los cuatro y, bueno, siempre todo muy familiar, mis papás siempre acompañándonos a los cuatro y somos cuatro hermanos. ¿Y qué se requiere para, o sea, para que ustedes estuvieran acá, o sea, como de colegio de notarios? Bueno, te platico que tengo 20 años siendo notaria, empecé desde notaria suplente, luego tuve la oportunidad de ser auxiliar y actualmente soy notaria titular. Se realizó una asamblea de todos los notarios para efecto de nombrar a quienes serían parte del Consejo de Notarios y tuve el honor de que me eligieran como su presidenta del Consejo de Notarios. ¿Qué es lo que hacen en el Colegio de Notarios? El Colegio de Notarios somos representantes de todos los notarios del Estado de Puebla. Tenemos asesorías a las personas que necesitan algún requerimiento para algún trámite en sus escrituras, en sus testamentos y tratamos de atender a la ciudadanía. También ayudamos a los compañeros notarios para efecto de que las dudas que tengamos o algunos de los procedimientos los podamos hacer en forma colegiada. ¿Todavía sí que siento notaria? Sí, todavía sigo siendo notaria. De hecho, una de las peculiaridades para poder ser presidenta necesariamente tienes que ser notario para poder acceder al cargo de presidenta del Consejo de Notarios. Yo creo que el ser notario es una vocación porque atiendes a las personas y les ayudas a resolver sus problemas de trámites que muchas veces la gente lo dejamos como lo vemos después, lo postergamos. Entonces me gusta asesorar a las personas para que lleguen, cuiden su patrimonio mediante obviamente elaborar sus escrituras, que hagan sus testamentos para efecto de que cuando falten, pues no tengan problemas sus herederos. Y entonces esa parte de asesorar a la ciudadanía me encanta y por eso me gusta mucho ser notaria. ¿A los cuántos años puede hacer tu testamento? Ah, el testamento, la ley dice que desde los 16 años se puede hacer un testamento porque a veces creemos que hacer el testamento es cuando ya tenga yo una casa o una propiedad, pero realmente todos tenemos algo. Tenemos hasta inclusive nuestra ropa o nuestra tele o nuestro teléfono y es muy padre decir, si me pasa algo me gustaría que mi hermana, mi papá, mi sobrino, ¿no? Conservara esas pertenencias que se pueden dejar en un testamento. ¿De chiquita te gustó ayudar a la gente? Sí, yo creo que sí y por eso estudié Derecho, por eso elegí la carrera de Derecho porque siempre me ha gustado ayudar a las personas. ¿Pero no te gustó la política? No. El plato más personal, ¿qué significa tu familia? Bueno, mi familia es lo más importante que tengo, pues siempre ha sido en todos los proyectos y en todos los pasos, siempre me han acompañado y creo que la familia es uno de los valores más importantes que tenemos que cuidar. ¿Qué significa tu esposo y tus hijos? Pues como te decía, o sea, siempre me han apoyado, tengo dos hijos y siempre me han acompañado. Pero de hecho, cuando tomamos las decisiones de si podía acceder al consejo de notarios, pues las primeras personas con las que platiqué fue con ellos porque es importante su punto de vista, porque de alguna u otra forma necesito ayuda para el efecto de ser esposa y ser mamá y ama de casa, dentro de ser notaria y presidenta ahora del consejo de notarios. ¿Y qué significan tus papás? Bueno, definitivamente mis papás me han dado absolutamente todo, son lo más importante, me bendice Dios de todavía contar con su presencia y los valoro muchísimo. ¿Qué te gusta hacer tu sábado desde libre? Me encanta nadar, de hecho me gusta nadar en el mar y son cosas que espero y poder, con este encargo, continuar y me gustan mucho los animales, entonces en ocasiones voy y veo donde hay un caballo para poder montar, me interesa el acercamiento con la naturaleza. ¿Y qué te gusta comer? Ay, pues me gusta todo, la comida poblana yo creo que es algo que es muy rico y me gusta de todo, creo que desde chiquita mi mamá me dijo prueba todo lo que haya, ya si no te gusta no te lo comas, pero me gusta todo y la comida poblana yo creo que es mi preferencia. ¿Qué significa para ti tu familia, tu esposo en una palabra? Ah, pues yo creo que es un apoyo muy importante. ¿Y tu hijo igual en una palabra? Yo creo que mis hijos son un amor incondicional. Tienes dos hijos, ¿no? Sí, tengo dos hijos, una niña y un niño, que bueno ya son adultos, tienen 21 y 22 años. ¿Qué significa tu hija? Hijos, mi hija es mi compañera, ¿no? Es la que me acompaña a hacer muchas cosas, los dos son muy importantes y hay actividades que realizo y me gusta realizar con uno, ¿no? Y hay otras actividades que me gusta realizar con otro, ¿no? ¿Y tu papá? Ah, mi papá es el pilar de toda la familia, de hecho él es abogado y creo que hubo una gran influencia de ver lo que hacía para que yo eligiera la carrera de Derecho. Por él te cooperó a ti, te notaría. Por él me convertí en notaria, efectivamente. ¿Y tu mamá? Mi mamá es la persona que más me ha apoyado y como en un sentido más amoroso, ¿no? Mi papá a lo mejor más exigente y la parte de mi mamá más amorosa. ¿Y qué significa tu notaria? Como te mencionaba, ser notaria es una vocación, me encanta estar trabajando y atender a la gente y poder darle seguridad jurídica en los trámites y que confíen en que los trámites que hacemos entre una notaria, pues aseguren su patrimonio. ¿Y el colegio, te notaré? Por supuesto que el colegio siempre me ha acompañado y ha estado presente desde que te comentaba, tengo 20 años y bueno, presidirlo en este momento es un honor. ¿Y qué significa vivir para ti? Pues vivir para mí es disfrutar cada momento del día y darle gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos da. Me gusta, como te decía, observar la naturaleza, ver un nuevo amanecer, ver un atardecer. Creo que cada día tiene que contar en la vida de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.